bienvenidos hoy en la galería te traemos la pintura de caspar david fredich titulada el caminante sobre el mar de nubes una verdadera obra de arte del pintor alemán comenzamos el caminante sobre el mar de nubes del pintor romántico alemán caspar david fredich ha sido considerada como una de las obras maestras más representativas del romanticismo datando del año 1818 la obra representa a un viajero al que se ha identificado con el propio fredich que se encuentra de pie en lo alto de una montaña elevada mirando a un mar de nubes que queda debajo el viajero se encuentra de espaldas viste de negro adelanta una pierna y se apoya en un bastón se pueden ver los picos de las montañas saliendo de la niebla mientras que una cadena de enormes montañas ocupa el fondo la gran extensión del cielo por encima de las alturas de las montañas del fondo cubre gran parte del cuadro se trata de un paisaje de la suiza de sajonia esta obra de arte está creada teniendo en cuenta las convenciones de género tanto del romanticismo como del paisaje los cuadros de esta época evocan la contemplación y la interrogación el estilo del cuadro logra un sentimiento de misterio que está en el romanticismo utiliza una gama cromática más bien fría negro la figura central marrón oscuro en las rocas y el gris y el blanco de la niebla y el cielo los únicos colores cálidos aparecen en primer plano de esta manera con colores más cálidos en primer plano y predominantemente fríos en el fondo logra una perspectiva romántica además debido a que el primer plano es oscuro y desencarnado mientras que el fondo resulta más brillante claro menos incisivo pintándose de manera más difuminada friedrich consigue una perspectiva aérea el paisaje mostrado no es una representación topográfica el caminante sobre el mar de nubes actualmente se conserva en el museo de arte en gonzález de hamburgo alemania a continuación te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura la obra el caminante sobre el mar de nubes data del año 1818 su autor es caspar david friedrich la técnica olio sobre tela su estilo romanticismo tiene una medida de 74 por 94 centímetros y se encuentra en el museo de arte de hamburgo circunvalación oriente alemania dale me gusta si el vídeo te gustó y cuéntanos tu opinión acerca de esta pintura dinos también que otras obras de arte te gustaría ver en este espacio no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones eso fue todo por hoy hasta el próximo vídeo y y y y y y y y y